Basura El raciconsejo Aquí os voy a dar un consejillo A la semana De lo que sea Sobre estudios, sobre venir a Japón Sobre billetes, yo que sé Lo que se me vaya ocurriendo El de hoy por ejemplo es sobre estudios Aunque ya lo he comentado muchas veces Para estudiar Sobre todo kanjis Yo después de probar muchos métodos Este es el mejor y más eficaz de todos Las friki tarjetitas Que seguro que en algún anime o manga Las habéis visto Simplemente son unas tarjetitas con una arandela En las que Pues yo voy escribiendo el kanji El kanji que sea Por ejemplo Este Que es Yoshitsu Y por detrás Pues escribes como se lee Escribes otros kanjis Y demás Esto es muy útil Si estáis estudiando kanjis Os recomiendo que Hagáis esto Porque gracias a esto Yo ya me he aprendido unos mil Eso significa que funciona Además Más barato y posible Lo podéis fabricar vosotros mismos Solo necesitáis Recortar unos cuantos folios Y ponerles un agujero Y una arandela Y ya está Aprender kanjis Os puede venir bien en la vida O no Bueno Supongo que ya os estáis dando cuenta Que Este capítulo del videoblog Va a ser un poco especial A los demás Porque está siendo De mucha más duración Por lo general Serán siempre de 10 minutos Pero este Al ser el capítulo 1 Al ser la presentación Esperada por el mundo entero He decidido Que sea un Doble capítulo De 20 minutitos Porque así presento Todas las secciones Y demás Pero los siguientes capítulos Serán de 10 No os mal acostumbréis Bueno Pues sin más dilación Empezamos la siguiente sección O sea que Voy a mirar hacia arriba Bueno La sección de ahora es El correo imposible En esta sección Cada semana Os leeré un correo Que he recibido Que aunque muchos de vosotros No lo podáis creer Os aseguro que es totalmente Real y verídico Yo también Muchas veces Lo flipo Por supuesto Recibo muchos correos A lo largo de los días Pero de vez en cuando Hay algunos correos Que realmente Digo Es imposible Que esté leyendo esto Con mis ojos A veces desearía arrancármelos Y tirarlos por el bate No sé A veces no sé lo que hacer Ni lo que pensar Pero Para que los disfrutéis Vosotros también He creado esta sección O sea que bueno Con vuestro permiso Para poder leerlo Me voy a poner las gafas Que os estaréis preguntando Pero si Reci siempre lleva gafas Porque hoy no se las ha puesto Quiere vacilar Quiere hacerse el Ligón No Simplemente es porque Como estaréis viendo Se me refleja el monitor Y por eso mis ojos Parece que son unos ojos De Terminator De Robocot O de algún tipo de bicho Que no me gusta nada Por eso estoy sin ellas Pero bueno Ahora que tengo ojos Puedo leeros El mail Que dice así Hola tío Estoy en Valencia ¿Tú podrías mandarme onigiri Si te hago ingreso en cuenta? Me estoy volviendo loco Para comprarlos en España Y no encuentro Por cierto Los venden en el 7-Eleven ¿Qué digo? ¿Qué digo ahora? ¿Qué digo ahora? ¿Qué digo ahora? ¿Por qué mi voz cambió mi voz? No está bien. Ahora, voy a hablar solo en español. ¿Por qué? Mi padre y mi mamá siempre, cada día, Raúl, ¿por qué no hablo en español? Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Eso se dice a mi mamá. Entonces, no tenía nada. Ok, estoy hablando en español. ¡Muchas gracias, mi mamá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora, vamos a hablar solo en un momento. Pero, por supuesto, no es verdad que mi lengua no es muy fácil, pero... He estudiado un momento. Pero, ¿qué tal de hablar ahora? No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Muchas gracias! No sé. Pero, en español, no sé. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¡Gracias! Arigatou gozaimasu Esto del Nihongo Esto raro, eh Pues nada, este primer Capítulo especial de 20 minutos Creo que ha llegado el momento de ir acabándolo Pues nada, espero que os haya gustado A mi me ha gustado grabarlo, hablar un rato Con vosotros, aunque haya estado mirando Todo el rato a una bola negra Con un objetivo No es demasiado humano, pero bueno Ha estado bien Bueno, como hoy ha sido La primera toma de contacto real Con este mundo de los videoblogs Para mi ha sido como un pequeño desvirgamiento Dejándolo claro Esto ha sido mi desvirgamiento En el mundo de los videoblogs Me siento bien, no me ha dolido Demasiado Yo os he contado un poco mi vida por aquí Este día Y poco a poco os iré contando muchas más cositas Sobre Japón y sobre las cosas que me rodean Os iré enseñando todo lo que me rodea poco a poco Y yo creo que podremos pasar unos divertidos ratos juntos O sea que espero que me sigáis Y que la siguiente semana me estéis viendo igual que ahora Yo iré cogiendo experiencia en esto De mirar al aparato A la bola negra con objetivo Fijamente Me iré acostumbrando Y a ser más suelto Y a hablar más seguido Porque me quedo muchas veces callado Por eso habréis notado que hay varios cortes en este video ¿Qué le voy a hacer? Es mi desvirgamiento Nadie ha hecho un desvirgamiento bien ¿Quién lo ha hecho bien su primera vez? ¿Quién? Pues nada, definitivamente esto ha llegado a su fin Una vez más Gracias por haberlo visto hasta el final Y espero que lo hayáis disfrutado Y... ¿Qué puedo decir? Hasta la semana que viene Mataraychu Para empezar Log Se me acaba de apagar el monitor Y me ha jodido la toma Otra vez Minasan on aji Ven que estoy Que te lo envíe Por avión Que tarda dos meses Tres semana Coño Pues nada Bueno Pues ya ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Qué coño estoy haciendo? O sea, a todos Que todos seamos felices Y creemos un mundo de paz y alegría Bueno, ya se me ha pirado un poco Joder Vaya tirones De mierda Que acaba de pegar esto Muérete Ahora cortamos Porque esto se me ha dado Unos tirones De la puta hostia Ahora toca la sección De friki alimento ¿Friiki alimento? No es es capo alimento Coño Por supuesto El 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 creador Del El creador No Esto que Esto es El Por supuesto La identidad Del susodicho No Aquí Joder Me muerdo Nanito Y Nanito Y Nanito Y Más Y Más Más Gracias por ver el video.